Meditación mental y corporal. Para meditar no hace falta ningún equipo. Se puede hacer en cualquier lugar. Prueben la técnica simple y fíjense en cómo se encuentran al principio y en cómo se encuentran después y comparen. Pónganse cómodos, sentados o echados en el suelo. Abríguense bien. Y que no les molesten. Comprueben que han desconectado el teléfono y apagado la radio. Y ahora que se encuentran cómodos, con una ropa cómoda, quítense el reloj. Centren su atención en la respiración. Fíjense en cómo suben y bajan los pulmones. Noten por dónde pasa la respiración. Entra por la nariz. Baja a los pulmones. Notan cómo sube y baja el abdomen. Ahora vuelvan a centrarse en cada bocanada. Contando en silencio, inhalen y cuenten hasta uno. Luego exhalen diciendo uno para sí mismos. La próxima vez que inhalen, cuenten hasta dos. Cuenten hasta dos al soltar el aliento. Inhalen y cuenten hasta tres. Exhalen y cuenten hasta tres otra vez. Sigan así hasta que lleguen a contar hasta diez. Y luego hagan lo mismo a la inversa. Contando mentalmente en silencio. Si les llega un pensamiento a la mente, déjenlo pasar. Y vuelvan a centrarse en la cuenta silenciosa. Fíjense en cómo sube y baja su cuerpo cuando respiran. Dejen que el aire y el flujo liberen todas las tensiones. Cuando lleguen a contar hasta uno, vuelvan a centrarse en el cuerpo. Y tomen conciencia de cómo se encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!